Hola, ¿cómo están? Otra vez yo, molestando o haciendo mejores sus días, no sé cómo lo vean, pero total, aquí estamos con el viernes de video nuevo en esta semana solamente para Chihuahua al extremo y en esta ocasión pues nos fuimos a Indigo, al Festival de Música y Arte Urbana que se vio aquí en la ciudad de Chihuahua, se puso bien chingoncísimo, tuvimos muchísimos artistas ya de talla nacional que han trascendido bastante, como lo que es Geram XM, también la banda Boston, tiene el pingüino, entre otros raperos que hicieron vibrar el estadio El de Almanza este fin de semana pasado. Por lo pronto yo lo dejo con este video de Chihuahua al extremo de esta semana y nos vemos en el próximo. ¡Nobletop! ¡No quiero qué te sientas! No quiero que te sientas porque no te sientas Si estás muy fiel para manejar de vuelta puedes quedarte en mi casa No quiero que te sientas Solo trabajo de mazares Que apoyado y lo que está en mis bravas para estar contento Si no quieres conversar, me entiendo Pero por qué me prefieres Para estar en mi casa Te ha pasado, ¿verdad? Dijentes que estás atrapado en el pasado, ¿verdad? Embotado con el arco y estanteado en tu mar Allá afuera es un clima, ¿no has pensado en tomar un poquito de eso? Con muchísimo alcohol, con un equipo de pronto Y un obje y margo, soy la trinidad Otro chiqui, pa, pa, pa Pero un chiqui con una pochita y dentro de paz Pideme lo que sea, pero di por favor Solo hay una cosa que hago bien y es esto, ¿verdad? De todo lo demás lo hago hacer piso de todos Si no me da acceder más ¡Gracias! 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 ¡El Chihuahua es puro, keep going! ¡El Chihuahua! ¡El Chihuahua! ¡El Chihuahua! ¡El Chihuahua! Mierda, estoy rapeando solo desde el cuarto Con ribas que sacuran y de cada vez por repaso Hazlo, que tanto grama por eso sí canto En el último salón va a poder morir de un infarto Directo al corazón, o el mismo que no sufriste Esta cruda por los lluvres me tiene algo más que triste Ya llegando a lo resto, amorcitando a lo otro Mucho menos pretexto, no soy tan especial No lo diferencia al resto, en pulsa verde con poca ropa Para el abuelto, hombre mirando tiempo Que te lo ponen perfecto, te voy a poner la cama Y no quiero salir, y esto es intercambio ¡Liberto! ¡ARROL! ¡Fíbenlo! 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 De una parte, ¿cómo explicarte? ¿Cómo pasa el tiempo, yo feliz con este parter? Lo de un buen amigo no he dejado muy aparte Y verte sin ropa, para mí sigue lleno antes ¡Yeah! Creo que nadie se lo explica Ya te voy a plaza con el de la mesca, clica A veces casi caigo pero Dice eso que un chica y un verdadero Cazadoro ¡Eso es el caso!